Reina de la Cruz es una madre trabajadora que vende frituras para completar el pago de los gastos de su familia, formada por seis integrantes, cuatro niñas, papá y mamá. Y así desde hace cuatro años que llegaron a vivir al municipio de Tuxtepet, Oaxaca. Ella vende chicharrones, palomitas, palanquetas y doraditas en las calles del centro de la ciudad, por el momento apoyada de tres de sus hijas, que tienen entre 8 y 11 años. Casi no hay venta. ¿Cuál es su ruta, señora, de donde usted camina? En estas calles, en la, ¿cómo se llama? En la 5 de mayo, en la independencia. ¿Por qué no alcanza el dinero? Sí, no alcanza. ¿Cuándo le va? Porque como mi esposo es cortador de caña. ¿Es cortador de caña su esposo, señora? Sí, como uno gasta gas, el aceite, todo. Gas, aceite, todo eso ya subió. Sí. ¿Cuánto es lo que vale la palanqueta? Diez. Su esposo, Reymundo Hernández, es cortador de caña, cuyo sueldo no da para completar los gastos adicionales, como son el internet para que estudien las niñas y el gas para cocinar en su cuarto que rentan en la calle Reforma de la colonia La Piragua. Reina decidió ganar un dinero extra para solventar esos gastos preparando y vendiendo chicharrones en bolsitas. La familia Hernández de la Rosa se les ve recorriendo parques y avenidas principales de la ciudad ofreciendo las botanas. Ellas agradecerían si las personas que las ven adquieren sus productos para ayudarles y para aminorar un poco las distancias que caminan cada día que salen a vender. Gracias. Gracias.